Vecinos de la calzada Madero en la capital oaxaqueña capturaron a un presunto ladrón y le dieron un escarmiento, esto luego de que le arrebatara su bolsa a una joven que transitaba por el lugar, esto según la versión de los transeúntes. ¿Qué pasa si asaltaron a una dama, a una muchacha, a una vecina? Entonces como ciudadanos, como vecinos, tenemos que protegernos, porque efectivamente la revolcaron y le rompieron el bolso. Afortunadamente un motociclista recuperó el bolso, pero ya este sujeto que venía acá sí lo detuvieron los vecinos y lógico, lo tuvieron en un escarmiento. Además denunciaron que uno más se dio a la fuga, pero le perdieron la pista. No obstante, mientras la policía municipal de Oaxaca de Juárez llegaba, mantuvieron al imputado amarrado a un ventanal, en tanto otros vecinos se dieron a la búsqueda de su acompañante, pero no encontraron nada. Eran dos, yo vi dos, dos nada más. El otro sí se fue allá hacia el centro. Eso se va a vivir siempre. Por eso a veces es doloroso el que entre los vecinos tenga que hacerse justicia. No es lo correcto, no es lo indicado, pero la gente critica. Pero si tocan a alguien de tu familia, ¿cómo reaccionarías? Creo que de la misma manera. Entonces tampoco voy a culpar a la policía, tenemos que estar pendientes todos. Y cuando se haga una denuncia, que tengan acto de presencia como ahorita. Los hechos sucedieron cerca del Parque Morelos, en donde minutos más tarde, los efectivos municipales llegaron para llevarse al masculino, acusado de robo, y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Deimo Sánchez.